que no esté muy caliente está caliente pero no mucho entonces se le puede echar agua claro cuando está muy caliente un pello o ese Toyota Corolla déjalo enfriar un poquito entonces mientras se enfría ese hirio me voy a trabajar a otro lado pero aquí como ese hirio lo mejor sería dejarlo enfriar eso, dejarlo enfriar y eso es por otra parte eso y entonces me imagino que el soldado ya compró esas piezas claro, con seguridad y eso hay que comprar y si te marca marquitas es mucho mejor marquita pero eso no es lo mismo que utiliza el latonero cuando saca el golpeo yo tengo una de esas yo tengo baquita y si es marquita mucho mejor un robo y todo esto aquí te ha hecho un chorro lo que sea listo, utilizo mucho la mano para que hay cosas que no uno ve con las manos la sientas claro entonces es suave y no tener manos de hojas que parecen o sea, no hay necesidad de abrir el vidrio así como está ahí la única forma cuando hay que abrir los vidrios cuando los vidrios son que tienen por decir algo aquí entonces salva ya uno lo abre para que le quede está por el más fácil trabajar así que con el vidrio así levantado dentro de la puerta arriba arriba y yo veo que todo está normal entonces ya lo termine con la mano otra cosa, tiene la herramienta muy limpia la limpieza es el 90% de una instalación eso no quiere echarle una lavadita y pam, 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 bien yo trabajo en el concesionario en Nissan y allá yo hago lavar los carros es mucho mejor pero si no hay tiempo pues ya uno mismo le toca a hacerle unas tres veces está bien aca todo del agua revisar también que es como por fuera entonces hay clientes que no así que eso es un rayonis por fuera este es hay clientes que que antes de dejarse trabajar revisar que no tenga nada si tiene algo a informar pues y uno que está pilando por el aprecio listo bueno cogemos el material como estaba afuera y tenia polvo como ustedes vieron el encanto para que el polvo que está ahí lo que se me alcance a volar no se me pase para el lado del pegaje ah otra cosa iniciarse muy bien las manos está ahorita afuera ya tengo los dedos listos la contaminación puede estar en la ropa en el trapo en todo lado si cuando yo hago esto no se ve el polvo que está aquí se me pasa lo tanto entonces como ya está mojado no hay peligro de que se pase nada como aquí esta es una técnica uno puede tratar solo si tiene un compañero pues le va teniendo mientras mientras va echando el otro agua al adhesivo no lo pueden tocar ni los dedos nada no puede rozar con nada si van a tocar que sea una o dos veces aunque tenga los dedos limpios hay muy cuidadoso le queda la marca en la huella o si después si se ha tocado el guante le queda si lo van a tocar como yo cogerlo con cuidado si procurar que el papel no toque ninguna otra pieza que no se ha olvidado porque yo no empiezo este carro es muy fácil porque está aún aquí afuera para el carro que le toca estar dentro del vehículo entonces tener mucho más cuidado la fortuna se levanta hacia arriba hay que meterse hacia adentro si no aquí afuera a trabajar uno pero ese corolla el vino viene ahí pegado no hay distinto de atrás del asiento hay que un caso el trae ahí para que lo quede el chapulo que hace es que usted pueda vea si eso le queda un hueco entonces ya no taja y usted pues el plato arriba ahí como eso ya no queda nada listo volvemos y herramienta se limpia otra vez mira que estaba ahí y mira ya tenía muy grande si el mugre vuela el mugre vuela si le hace lo mismo que afuera H H ¿quien ha leído el manual? el manual de la cartilla el manual de la cartilla el manual de la cartilla no le va a enseñar a a instalar pero después de esta charla si lo leen son más o menos las mismas palabras que le está diciendo Ricardo es como una lista de chequeo que ustedes tienen que seguir y ya la destreza la aprenden practicando prueba y error es práctica si se bañan con bebé con mi suerte no se no no este trabajo es un trabajo muy relajado el que trabaje esto no se mata tanto para ganar dinero aquí aquí donde estaba así levantado partir con cuidado ¿no? porque aquí hay esta resistencia porque si yo voy a cortar aquí con el bisturí ya aquí esto no funciona entonces aquí yo tengo marco que está en el dedo entonces aquí yo tengo marco que está en el dedo lo que toca partir ahí porque el papel no se puede meter de abajo esto está pegado aquí entonces van a ver que ahí les queda agua con mucho cuidado en un carro que se tiene que trabajar adentro dentro del vehículo y es que yo tengo la pistola pero si no queda baja ah no hay una es con la otra es una cafecita pero ahí está ¿qué? yo no hay una cafecita si ve esta pendiente que no tenga ningún borde levantado esto levantan así como pelito pero en el momento que yo le hago así la porra ya esta pendiente que esté muy lisita aquí esta Se lo lija, si Lo malo es que si le cae una piedra aquí también Cuando usted pase esto y la piedra está ahí, va a arrancar el papel o va a romper Y ahorita Hay gente que lo guarda para un pedacito así Ese es desperdicio Cuando recién estaba prendiendo todo lo guarda con que le pese, pero ya le A ver si se trabaja sin acertar O sea, en el caso de un pedacito para el padre ¿Qué pasa, costumo? Si Pobrecito de abogado, ya están en rifa y baila, ya saben cómo hacer la rifa.